El Gobierno de México informó que 8.038.469 adultos mayores en todo el país se han beneficiado con el programa de pensión a los adultos mayores, lo que representa un avance de 93.6% del plan respecto a la meta de 2019, que es de 8.592.492. Es un derecho que tienen todos los adultos mayores del país, no es una dádiva, es un derecho, es una recompensa a quienes han trabajado, a quienes han contribuido al desarrollo de México y merecen un reconocimiento, vivir con un poco de holgura en el último tramo de su larga existencia. Es universal para todas las personas adultas mayores y por cuestión de justicia social, en el caso de los territorios indígenas, inician de 65 años y más, territorio indígena 68 y más. En 2018 este programa tuvo una inversión de 39.000 millones de pesos, mientras que en este 2019 ascenderá a 120.000 millones de pesos y para el año entrante se alcanzarán los 126.000 millones de pesos. Y acá en el próximo mes de octubre vamos a hacer un esfuerzo muy importante con el Banco del Bienestar para bancarizar en los puntos de pago y que podamos ir trasladando todo el modelo a la tarjeta bancaria. Es fundamental lo del Banco del Bienestar para no utilizar efectivo, porque se evita la corrupción en primer lugar y se evita que haya asaltos, robos y por eso el plan que se tiene es tener 13 mil sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas para tener una idea. Para tener una idea, actualmente toda la banca nacional tiene alrededor de 1.100 sucursales en todo el país. El presidente López Obrador estimó que en seis meses estarán listas y en operación las 13 mil sucursales del Banco del Bienestar. Por otro lado, en la estrategia para reforzar los valores y principios en la sociedad mexicana, los adultos mayores jugarán un papel importante ya que tienen muchísimas cosas que aportar. Estamos planteando de manera muy concreta que nos ayuden a distribuir más que nada a crear como grupos de lecturas, grupos de lecturas, grupos de lectura, de análisis a partir de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es un elemento como otros, un referente. Y ellos tienen muchísimas cosas que aportar, pero aún con la ayuda que le dan los hijos a los padres, esta pensión los vuelve más independientes. Eso tiene que ver con el bienestar, que es el bienestar material y el bienestar del alma. Además, lo de la edad es un estado de ánimo, nada más viejos los cerros.